En este valle siempre se espera lluvia, vamos a empezar con la utopía. Esperando la lluvia, esperando la lluvia, en medio del desierto, en este sol ardiendo, esperando la lluvia, esperando la lluvia, en medio del desierto, en este sol ardiendo. Hasta cuando tendré que esperar el agua venga a acariciar, hasta cuando tendré que esperar la sed poder saciar. Esperando la lluvia, esperando la lluvia, en medio del desierto, en este sol ardiendo. Esperando la lluvia, esperando la lluvia, en medio del desierto, 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 en medio del desierto. Creo que es hora de avanzar, el horizonte es un buen lugar La utopía me hace caminar, la esperanza el río encontrar Ya puedo ver la lluvia, puedo sentir el viento Hermoso es el desierto, hermoso el firmamento Ya puedo ver la lluvia, puedo sentir el viento Hermoso es el desierto, hermoso el firmamento Gracias